Bienvenidas todas. Voy a empezar porque, aunque tengamos una puerta abierta y va a ir llegando gente, quizá mi presentación más institucional será lo menos interesante de lo que oigáis estos días, espero. Bueno, gracias por venir. Yo soy Manuel Segade, soy el director del centro y ahora hablo como director del centro. Mañana hablaré como ponente, o sea que es un poco ejercicio de travestismo ahora mismo, pero sigamos. Sabéis que estas son las 25 jornadas. Se han realizado durante 25 años en la Comunidad de Madrid, con lo cual creo que es bastante curioso. No conozco muchas en España que lleven tanto tiempo que no sean congresos directamente universitarios y existen desde 15 años antes de que existiera el museo, el centro de los de mayo. Y se crearon en su día precisamente para discutir esto que en ese momento de los 90 se llamaba cultura visual. Me refiero a que, como veréis a lo largo del curso y como Julia explicará después en su introducción, creo que es muy interesante entender cómo precisamente las vueltas de estas jornadas y las vueltas del contenido, digamos, de lo que significaría hoy trabajar de sus estudios culturales, pues llegan a un lugar en el que, bueno, pues entre David y las Cuelitas ha definido casi unas jornadas en contra de la imagen, en cierto modo. Bueno, creo que eso es muy interesante para celebrar precisamente ese legado de patrimonio material que está aquí. Bueno, cuando nos decidimos hacer unas jornadas de este tipo, como sabéis, normalmente tenemos, digamos, audios de traducción, etcétera, digamos que no solemos centrarnos en el ámbito hispanohablante, vamos a decirlo así. Precisamente suelen ser unas jornadas que tienen una cierta lejanía, sobre todo en los últimos años, que estamos tratando temas que nos competen, pero temas desde, precisamente, aprovechando el momento en el que podemos estar al centro en su única actividad más académica anual, gente que no pertenece precisamente a nuestro ámbito y que trae ideas totalmente desde fuera que a veces, precisamente, no permeabilizan en lo local. Este año, precisamente, aprovechando esa otra conmemoración, que es la de los 10 años del centro, y aprovechando la propia exposición que tenemos ahora, que es el parecer noche, queríamos, precisamente, reivindicar, digamos, en cierto modo, una especie de cercanía radical. Por eso hemos trabajado con David, que es un artista que, en cierto modo, a pesar de ser catalán, es local madrileño también, y que, bueno, ha realizado muchos trabajos diferentes a lo largo de los años en este mismo centro. Como artista, como un bestuy vive, es un individual hace muchos años, talleres, performance en las picnic, en fin, tenemos una larga trayectoria de afinidad con el propio centro, desde antes que estuviera yo como director. Con lo cual, creo que tiene mucho sentido, este después de exposición del Regna Sofía, también dar este lugar a palabra. Y vincularlo a la escuelita también tiene que ver con que es, en cierto modo, ese programa paraacadémico, digamos, que viene a desmontar precisamente esas nociones de lo académico más literal, con las que funcionamos, digamos, a lo largo del año con este programa que dirige Julia y que yo dirijo también. Entonces, en cierto modo, ya el año pasado las jornadas dependían de la escuelita, con Margarida Méndez y con Julia, y este año, digamos, era un paso más. Un invitado de fuera, más que no están de fuera, más algo del propio centro que nos puede permitir, digamos, si la escuelita es lo que definimos desde siempre como el aparato digestivo del museo, pues en cierto modo nos permite deglutir a todos y tener una digestión o una mala digestión de lo que intentamos hacer aquí. Por eso digo lo de la exposición, porque veréis que hay muchos puntos de contacto todo el tiempo, con lo cual os recomiendo verla a las que todavía no la hayáis visto, y que creo que precisamente eso, esto nos va a dar, en cierto modo, engordar lo que estamos haciendo aquí o intentar que las prácticas locales se vean con unas herramientas que son, digamos, más amplias de lo que pensábamos que teníamos delante, como reivindicaremos mañana también. Bueno, las jornadas, como veis, creo que el paisaje estándar de fondo es un buen anuncio de todo esto, no solo contra la imagen, sino, digamos, esta imagen tan sobada es casi más que contra la imagen, pero lo que tenemos alrededor son piezas de nuestra colección, David y Juli insistieron mucho en que les apetecía esta idea de set, quizá nos ha quedado muy set, decía David Televisión Española, yo diría que parece que estamos en el salón de una persona que está enseñando lo que tiene, pues sí, esto es lo que tenemos, o lo que tengo yo como director de este museo, en cierto modo lo que tiene, digamos, la Comunidad de Madrid en su acervo público. Por un lado son piezas de la colección de la Fundación Arco, que también tenemos aquí depositadas, y piezas de la propia colección del K2M. Me interesa este ejercicio, realmente muy tonto, de simplemente subirlas del piso inferior del almacén, del sótano, porque tiene algo de, pues precisamente de abrir, de hacer público de repente por un momento, pues precisamente cosas que normalmente tenemos guardadas, porque no tenemos la colección permanente exhibida en el museo. Y entonces hemos traído un Juan Muñoz, si alguien tiene interés en la web está el catálogo de la colección, con lo cual podéis ver datos concretos y tal, porque ahora va a ser un poco patiburrillo, pero bueno, es un Juan Muñoz del 88, del que yo utilizaré mañana, con lo cual es una ilustración también para mí, con lo cual no voy a insistir en él, se llama Hanta, se llama Cazador. Una pintura de Severo Sarduy, que en cualquier momento os podéis acercar a ver las piezas, por favor no toquéis, un Severo Sarduy de la colección, bueno, Sarduy era, digamos, escritor, pensador y también pintor, o se reivindicaba sobre todo como pintor durante su vida y es una pieza del 90, dos años antes de su muerte. El fondo de pantalla y luego está el Jambo, esa pieza de cobre que hay aquí, es una parte, digamos, su título es We the People Detail, esto es, quiere decir, nosotros, digamos, en realidad las personas, pero es los americanos, porque es We the People of America, en realidad es el principio de la Constitución americana y eso es, digamos, un fragmento a escala exactamente igual de los que componen la Estatura de Libertad en Estados Unidos y el mismo material del que originalmente está hecha la Estatura de Libertad, ¿no? Ya también podemos hablar más de piezas si alguien tiene interés en algún momento. Lo siguiente es una fotografía abstracta de Volkan Tilmans, que realmente es una fotografía del proceso, digamos, de la cubeta en el proceso revelado de los químicos formando precisamente la imagen de una fotografía, que no sabemos cuál es, evidentemente. Y luego está un Robben Grillo, que evidentemente lo hemos traído también porque es uno de los artistas que hablará el sábado por la mañana. Y por último, bueno, no, penúltimo, está Pepe Spalliou, uno de sus santos, de sus máscaras, que también hizo casi el final de su trayectoria. Y lo que tenemos aquí, casi como Julia Brumeaba, la hoguera al centro de la sala, de la charla, es un Susana Solano de mediados de los 80 y, bueno, como no hablaremos mucho de Susana Solano, porque creo que es la que nos queda más lejos de todos los que están aquí, me toca hacer un panegírico porque realmente es como la persona con mayor currículum del arte contemporáneo español después de Picasso, Miro y Dalí, y bueno, pues una señora que soldaba. Y esto me parece un lugar interesante para tenerla. En fin, pues yo solo quiero dar las gracias a todos los que habéis apuntado y a todos los ponentes, bueno, con los que estaremos, digamos, bien en comunidad a lo largo de todos estos días. Gracias a todas, Julia. Bueno, muchas gracias, Manuel, y sobre todo bienvenidas y bienvenidos a todos a esta 25ª edición de las jornadas del estudio de la imagen que hemos titulado Mundanizar el mundo. Igual, tal vez lo primero para empezar a situar un marco común que vamos a compartir estos días es explicaros cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no?, a esta idea de reclamar una imagen mundana, material o contravisual, como propone más bien David. Y es que estas jornadas, como ha explicado bien Manuel, no surgen de la nada o no surgen de manera autónoma, sino que se engarzan en un tejido, es parte de un tejido investigativo y curatorial que Manuel y yo tejemos con la escuelita. Esta escuelita, que como Manuel dice, es un órgano digestivo, digiere en su hacer cuestiones, discursos, urgencias, que nos atraviesan tanto como sujetos, pero también que inflaman la producción cultural, ¿no? Es decir, que es un programa reactivo a su entorno, al K2M y su programación, a la ciudad de Madrid y a las circulaciones de producción cultural y discursiva. Cuando empezamos a andar, hace ya un año y medio, lo hicimos con una investigación en torno a los relatos, las ficciones, así como las nuevas, perdona, ficciones de lo infraestructural. Esto, por mencionaros algunos ejemplos, iban desde el contrato y el bienestar social, a las lógicas de extracción necropolíticas, las arquitecturas de seguridad nuclear, entre muchas otras. En relación con ellas, las jornadas del estudio de la imagen del año pasado, que titulamos Futuros Glitch, especulación de datos, tecnocosmología y desposesión en tiempos de capitalismo acelerado, fueron parte de este programa y se centraron en la producción visual del capitalismo acelerado actual o la manera en que imágenes, datos, algoritmos, así como cámaras y tecnologías de la imagen están articulando a la vez formas de gobernanza y de transformación política. Estas cuestiones se exploraron también en jornadas y en formato de charlas y talleres durante tres días que tocaban diferentes registros, campos disciplinarios, pero también escalas. Iban desde la ingeniería aeroespacial a la antropología de la ciencia, el diseño estratégico, la arquitectura cartográfica, el capitalismo emotivista, el urbanismo virtual o la farmacopornografía. Haciendo usos de estrategias especulativas situadas, que fue uno de los grandes vectores que atravesaron también toda la temporada pasada de la escuelita, estas jornadas buscaron debatir colectivamente cuál era la producción de futuros, qué futuros auguran, qué futuros imponen y qué anticipan esta circulación de datos, imágenes y algoritmos. Esto es importante que tengáis este marco porque precisamente la escuelita de este año, es decir, la temporada que desarrollamos de octubre a mayo, cambió totalmente de escala y de registro. Es decir, de las infraestructuras pasamos al cuerpo, a sus lenguajes y formas de descripción, a sus formas de gramática social y vectores de significación subjetiva. La titulamos coreografías sociales. Nadie sabe todavía de lo que un cuerpo es capaz y con ella buscamos de alguna manera responder desde tradiciones menores, gestos encarnados y relatos mundanos a la desposesión tanto planetaria como subjetiva que habíamos analizado en la temporada anterior, para estudiar en su lugar formas de vida inédita y las estéticas que estas producen. ¿Qué tipos de vidas y qué tipos de estéticas son estas? Pues por ejemplo, las que encontramos en los balls de voguing, en las pistas de baile, en los sonideros latinoamericanos, en los relatos que circulan en las contracorrientes del Atlántico Negro, en las tensiones ambiguas de la apropiación cultural y de clase, pero también, por ejemplo, a través de los mapas de contagio de los movimientos higienistas de siglos anteriores y su enlace con los dispositivos de racialización y sexualización actuales. También en las historias de gestos como el puño, el robo o el cruce de piernas, en las potencias de lo textural, del tacto, del afecto, de la piel y de la vergüenza, pero también de la actividad bacterial, en el glamour, en el salón de belleza, en el desenfrene, en la fiesta y en la noche. En palabras de Manuel, la segunda edición de La Esculita fue una epidemia de significación diferencial, un contagio afectivo realizado por medio de cuerpos afectados, de formas contaminantes, en el que intentábamos tejer e imaginar también, a través de ese hacer, qué podía ser una coalición ahora y qué tipos de alianzas tejía esa coalición. Entonces, es desde este recorrido que imaginamos esta edición de las jornadas del estudio de la imagen. Partiendo de la edición anterior, es decir, respondiendo o reaccionando en contra, la pregunta que nos lanzamos era cómo pensar la producción visual fuera de la desmaterialización salvaje en la que opera y pensarla más bien en su reescripción en el mundo, en su hacer formas de mundo. Y hay una cita de Gito Steyer, que está incluida en su libro Arte Duty Free, que han editado nuestros amigos de la caja negra, que quiero traer a colación para ilustrar esta transición. Dice así, El mundo está lleno de esquirlas de las antiguas imágenes y de imágenes editadas, retocadas digitalmente, hechas con prisa a partir de fragmentos y de basura. La mayor consecuencia de que las imágenes comiencen a desparramarse a lo largo de las pantallas y a imbatir la materia de objetos y sujetos, es que la realidad hoy consiste en gran parte en imágenes. Así, estas jornadas de la imagen cambian la escala infraestructural del año pasado por la carne del mundo, por la materia de objetos y sujetos que menciona Steyer. Pero, ¿qué es hacer mundo? Aquí hemos partido de esta palabra que viene del inglés, el wordling, es decir, este hacer mundo siempre usado como verbo y siempre usado en gerundio, que es un tropo popular entre las feministas materialistas como pueden ser Karen Barat, Donna Haraway, Rosie Braidotti o Jean Bennett, por mencionar algunas. Pero su origen, o sea, el origen de su uso más bien, se remonta a Martin Heidegger, cuando en su ensayo de 1950, el origen de la obra de arte, señala que, y abro comillas, el mundo no es una simple colección de cosas que están presentes a mano, tampoco es un mero marco imaginario. Los mundos hacen mundo, o los mundos mundanea, en la versión original pone world's world, mientras los caminos de nacimiento y muerte nos conducen al ser. La traducción es mía, ¿eh? Igual si la encontráis por ahí vais a encontrar otra versión. Bueno, pero esto es importante como entender que esta noción de heideggeriana ha sido ya desde hace mucho tiempo criticada, deconstruida, primero por Gallater Spiva, que en los 80, cuando empieza a vulgarizar, o sea, estas son sus propias palabras, que tenemos que vulgarizar la noción de mundanizar, porque hacer mundo, o sea, o hacer un texto, perdón, hacer mundo de todo texto implica un bagaje ideológico que hay que estar atentas para no naturalizar. Pero también desde los 80 son mucho las escritoras, sobre todo de ciencia ficción, que empiezan a pensar y a crear mundos, muy atentas a las jerarquías que estos alojan y bastante lejos del excepcionalismo humano que Heidegger plantea, redistribuyendo en su lugar la capacidad de agencia entre lo no humano, lo material inerte y lo no biológico. Mundanizar es, por lo tanto, hacer mundo. Es un asamblaje particular entre lo material y lo semiótico, un proceso ontológico activo en el que las fronteras entre sujeto y entorno, o entre figura y topos, se deshacen. La articulación de esta mundanización requiere un hacer cuidadoso y puede ser comunicada a través de diferentes maneras, por ejemplo, a través de descripciones, imágenes, metáforas y perspectivas teóricas, como Donna Haraway observa la famosa cita, bueno, famosa desde hace un año, bastante manoseada, digamos, que hemos incluido en el texto curatorial, que está extraída de su último libro, Staying with the Trouble, y dice así, importa qué materias usamos para pensar otras materias, importa qué cuentos contamos para contar otros cuentos, importa qué nudos anudan nudos, qué pensamientos pensan pensamientos, qué descripciones describen descripciones, qué ataduras atan ataduras, y sobre todo, importa qué historias hacen mundo y qué mundos hacen historia. Bueno, sin embargo, aunque nos sentimos bastante deudoras de esta línea de pensamiento de acción, nosotras, con estas jornadas de la imagen, queremos aquí hacer este gesto nuestro y en realizarlo en nuestro contexto. Las implicaciones semánticas de nuestra traducción bastarda del término welding al español no son baladí, sino todo al contrario, apuntan precisamente a maneras e intenciones. Mundanear o mundanizar nos conecta con lo profano, lo carnal, lo terrenal, lo modesto, lo familiar, e incluso, según el diccionario, porque lo he verificado hoy, con lo epicúreo, lo sensual, lo frívolo y lo trivial. Nos conecta con un hacer menor, no pretencioso o espectacular, encarnado y situado. Y es que con estas jornadas del estudio de la imagen queremos demostrar que este hacer mundo mundano está bien enraizado en nuestra tradición y producción cultural hispana, en su lenguaje poético, en los relatos de su historia del arte, en su producción de pensamiento arquitectónico y en el hacer escultórico y objetual. Frente a la tendencia actual del trabajo material, el abuso y la elasticidad de los llamados nuevos materialismos o el trabajo object-oriented, que consideramos que cae en un saco bastante apolítico, pretendidamente neutralizado y ciertamente amnésico con las tradiciones previas, que es, por lo tanto, muy significativo en los tiempos del neoliberalismo rampante que vivimos, queremos frente a ello reivindicar que existe una genealogía de estos lenguajes y estéticas materiales en nuestra geografía, que es importante saber reconocer y, sobre todo, reconocerse herederos de. Una tradición que ha estado ahí y que hay que saber situar, porque, de hecho, como me avisó cuando comunicamos el programa, tengo un amigo que se llama Julián Cruz, que es pintor y escritor, que me dijo, hablar de rematerializar la imagen es en sí un oxímono, porque siempre han estado materializadas. Por eso, existe en el programa de estas jornadas una voluntad de reconstruir una tradición selectiva de la materialidad política y visual de estas prácticas. Aquellas prácticas que inauguran formas de nombrar y de hacer desde el afecto, la textura, lo menor, el exceso, el duelo, la ceguera, las tinieblas y mucho más. En otras palabras, formas posibles de tutear al mundo o, por decirlo en palabras de Marina Garcés, formas de morder la realidad para así inscribir un juego de marcas que redistribuye lo que puede ocurrir. Esta es la urgencia de un nuevo materialismo. Y aquí acaba la cita de Marina. Por lo tanto, estas jornadas las hemos dividido y las hemos compuesto en tres jornadas un poco diferenciadas, pero evidentemente interconectadas entre sí. La primera que inauguramos hoy, que hemos titulado Uber, decir mundo, que profundiza sobre todo en las relaciones que teje el lenguaje, pero de manera más específica el lenguaje poético. Esas relaciones de tensión que ejerce con la visualidad y con el arte contemporáneo, para explorar qué modo, nociones y estrategias el lingüista o el poeta aplican, perdona, que el lingüista o el poeta aplican, pueden ponerse en práctica en el ámbito artístico. Nos acompañan Mario Montalbeti, Manuel Asín y David Vestueva. La jornada de mañana, titulada Neobarroco, Neobarroso y Neoborroso, que se plantea más desde... le hemos planteado desde los discursos de la historia del arte y la historia de la arquitectura y desde dos tensiones o desde dos vectores antagónicos. Por una parte, el exceso... bueno, antagónicos, pero que están bastante relacionados, como veremos mañana. Por una parte, el exceso material, formal, textual y de sentido, pero también sus reveses. Es decir, qué contraestrategias se han dado en diferentes prácticas que intentan instituir una gramática de lo menor, del duelo o incluso de la ausencia. Y por último, la última jornada, que la trabajamos más desde la práctica artística, que tiene que ver también, de alguna manera, con... sí, con una práctica más especulativa, para preguntarnos de qué manera la imagen se hace mundo a través del arte. Y tendremos, bueno, una serie de charlas y conversaciones en ese sentido. Antes de dar paso a las jornadas, porque ya mi introducción acaba aquí, me gustaría agradecer, primero, a todos por estar aquí, a todas las ponentes que nos van a acompañar a lo largo de estos tres días, a los equipos del centro que han trabajado en este proyecto, pero muy especialmente a María de Guizábal y aquí el Anuc, a Manuel, evidentemente, por ser mi compañero con el que pienso de manera sostenida y trabajo en mucha de la producción curatorial e investigativa, y sobre todo a David, a David Bestue, con quien he dado forma a esta edición de las jornadas. Cuando pensamos, Manuel y yo, en David como comisario, creo que es importante, y esto va a ser una suerte de introducción que voy a hacer a David, de pensar también cómo podíamos entender o cómo leíamos los gestos que él también activa en su práctica. En su práctica que no solamente es escultórica, no solamente es artística, pero también es investigativa, también es escritural. Manuel ha citado muy bien la exposición del Reina Sofía, que se inauguró en otoño de 2017, pero continuó hasta 2018, que igual muchos de vosotros espero que llegasteis a ver, porque creo que tiene muchas conexiones o de alguna manera nos va a acompañar en esta mundanización del mundo. Pero también todas las investigaciones cruzadas que ha realizado entre el arte, la historia, la ingeniería o el diseño locales, por decir, digamos, sobre todo españoles, como son los libros que dedicó a Enrique Miralles, Enrique Miralles a izquierda y derecha, que lo publicó en 2010, La historia reciente de la arquitectura e ingeniería en España, que fueron dos publicaciones, si no me equivoco, Formalismo puro en 2011 y Historia de la fuerza en 2017, la exposición La España moderna en García Galería, y muchos otros proyectos más. Bueno, trabajar con él ha sido un auténtico placer y un auténtico aprendizaje y yo creo que ya os dejamos con él y con la primera charla de las jornadas.